¡Una mujer! ¡Una mujer con valores! ¡Una mujer con pobreza! Hay una deuda histórica con Chetumal, que tenemos que trabajar mucho para recobrar el brillo de esta gran capital. Chetumal, Chetumal es y será siempre la capital de Quintana Roo. Gracias y los chetumaleños, sus trabajos, los profesionistas no tendrán que irse a otro lugar, porque tendrán lugar en la capital, en su ciudad. Trabajaremos con las madres solteras, con los jóvenes, con los estudiantes, con los adultos mayores. En ese gobierno diferente, como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese que no miente, que no traiciona al pueblo y que no roba. Un gobierno que camine a ras de piso como lo hacemos aquí, en esta colonia, saludando, caminando y escuchando. Un gobierno que les vea a los ojos, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Morena. Vamos, 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 vamos. Y que se escuches fuerte y claro, este 5 de junio, la Cuarta Transformación va a llegar a Quintana Roo. ¡Pesele a quien le pese y duelale a quien le duela! ¡Ya ganamos! ¡Morena va a ganar Quintana Roo! Nunca más el olvido y el abandono, porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Pero tenemos que salir a las calles, tenemos que hablar con los vecinos, tenemos que tomar cada una de las calles, ir a los pueblos, colonia por colonia, para hablar de la Cuarta Transformación. Y vamos a ganar el 5 de junio. Y por primera vez, Quintana Roo tendrá gobernadora morena. ¡Guardia Morena! ¡Guardia Morena! ¡El 5 de junio! ¡Guardia Morena vamos a matar el 5 de junio! ¡Guardia Morena! ¡Guardia Morena! ¡Guardia Morena, ¿sóles quién? ¡Gracias!